En marzo de 2004, tras la derrota electoral de usted y de su partido, hizo usted un viaje a Canarias, ¿lo recuerda? Sí, perfectamente. ¿Su familia? Sí. ¿Ese viaje lo pagó su partido, lo pagó usted? ¿Quién lo pagó? Mi partido, hasta donde yo sepa. Hombre, eso es un poco contestación gallega, yo diría. Bueno, pues entonces es la que ha dado y es una respuesta que creo que es de alguna manera coherente. Vamos a otra pregunta, venga. Repito, no vamos a entrar. ¿Y hasta dónde sabe usted? Hasta el final. Y la contestación tiene que ser gallega porque no la podría hacer la Ojana. No entremos en discusiones, por favor. No, por favor, señor testigo. Venga, vamos a otra pregunta, venga, venga. La frase que se ha hecho famosa, hecha por usted o vertida por usted, declaró sobre el tema que contaba Bárcenas sobre la financiación ilegal, diciendo, nada es cierto, salvo alguna cosa. Recordará usted su frase, porque ha causado mucho impacto. La recuerdo perfectamente. ¿Puede usted recordar o puede usted decirnos cuál es la salvedad, que es cierta? Sí, sí, se lo voy a explicar perfectamente y estoy seguro que usted lo va a entender. Cuando yo conocí aquellos papeles porque se publicaron en los medios de comunicación, pues vi que todo lo que se refería a mí era absolutamente falso. Pregunté a un sinfín de dirigentes del partido que me dijeron que lo que se refería a ellos era absolutamente falso. Y luego leí en algunos medios de comunicación que algunas personas decían que algunos traspasos de fondos se habían producido. No recuerdo ahora, eran dos o tres personas. Y entonces me pareció legal y honesto cuando se me preguntó decir que la inmensa mayoría de las cosas que se habían escrito allí eran falsas, por lo menos las que me afectaban a mí y a otras muchas personas del partido, y que otras, según había leído o podía leer los periódicos, podían ser ciertas. Usted envió un SMS, que recordó usted perfectamente, donde le decía a Carlos Bárcenas, le indicaba, Luis lo entiendo, perdón, le decía en el primero, de ellos le decía, Luis nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo, era abril de 2012. ¿Nos puede explicar qué estaban haciendo en ese momento? Que le decía usted, hacemos lo que podemos. ¿Qué estaban ustedes haciendo? Mire, yo he respondido a los mensajes del señor Bárcenas, estábamos en otro contexto temporal diferente al de ahora, porque tengo la costumbre de responder a los mensajes que me manda la gente y lo hago porque tienen mi teléfono. Bueno, era una respuesta a ese mensaje y a otro, en que él pues expresaba siempre sus dificultades y que estaba en una situación compleja. Le he contestado y eso es todo. Podía haber utilizado esa frase u otra frase cualquiera. Estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello. No tiene ningún significado ningún. Es decir, hacemos lo que podemos, significa que no está haciendo nada. Hacemos lo que podemos, significa lo que exactamente significa, hacemos lo que podemos. Desde luego, nada... Sí, hasta ahí llego, de verdad. Se lo aseguro. Siempre es opinable. Hacemos lo que podemos, significa que no hicimos nada que pudiera perjudicar a ningún proceso. Bueno, vamos a ver. Mire, 48 horas después de conocerse por los medios de comunicación, la existencia de las cuentas en Suiza, usted manda otro mensaje al señor Bárcenas y le indica, Luis, lo entiendo, sé fuerte, mañana te llamaré. ¿Qué es lo que entendía? No lo llamé. Oiga, no se acierta siempre la vida. No, no, Luis, lo entiendo. ¿Qué entendía usted? Se pone que le está diciendo algo. Ya lo he dicho en numerosas ocasiones, oiga, no se acierta siempre la vida. Uno manda muchos mensajes, pero como le he señalado antes, no hice absolutamente nada. Hasta el punto no lo hice que no lo llamé. No le llamó ni directa, ni indirectamente, ni a través de otra persona. No. Ni jamás ha hablado a través de otra persona sobre... Jamás. ¿Pólico? Bien. El señor Bárcenas había declarado que había una caja B en el Partido Popular desde hacía 20 años y que luego ha llamado contabilidad a esta contable. ¿Y si usted conocía algo sobre, o tenía algún rumor en el propio partido, dado su historial en el partido, sobre la existencia de esa caja B? Absolutamente ninguno. Como le he dicho antes, jamás me he ocupado de ninguna cuestión de compatibilidad, de contabilidad. Lo único que me importaba a mí era que los informes del Tribunal de Cuentas fueran unos informes positivos, que nos dijeran que las cuentas estaban bien, y punto. Porque, vuelvo a insistirle, mis responsabilidades son políticas, no son de contabilidad. Según el señor Bárcenas, él dice, sin embargo, que el dinero que se destinaba a campañas electorales y a cumplimiento de sueldo. ¿Usted sabe si en algún momento, voy a ser referido a la primera parte, en alguna campaña electoral, oyó usted o conoció que había una financiación ilícita por parte de algún donante anónimo o no anónimo, pero en efectivo? Jamás. La venía y de insistir en que nos encontramos ante una circunstancia, se está preguntando sobre declaraciones de mi representado de otra pieza que formaron parte de la procedimiento. Por favor, está hecha su protesta, pero que estemos terminando ya con la caja B. Señor Letrado puede continuar, la acusación puede continuar. Mucho bien, señor. Yo quizás pediría un poco de más de dureza por la parte de la presidencia, ya que me la ha anunciado a mí, se la ha anunciado también al estimado compañero, en la medida en que me está interrumpiendo constantemente. Señor Letrado, por favor, vamos a ver cómo seguimos con el interrogatorio. Bien, siguiente pregunta. ¿Usted sabe o ha oído en el propio Partido Popular si había aportaciones en efectivo en alguna ocasión y especialmente en campañas electorales? No, no he oído nada porque, como le he dicho, jamás me he ocupado de asuntos económicos en el partido. En una declaración ante el magistrado, señor Ruz, el 15 de julio de 2013, el señor Bárcenas manifiesta que quien recibía los sobresueldos eran el presidente, el secretario general y los vicesecretarios. La pregunta no es pertinente. Otra pregunta. Me gustaría que le contestara la pregunta y la pregunta, señor. Si usted manifiesta que no recibía ninguno de esos cargos del Partido Popular, ninguna cantidad en B por parte del tesorero, tampoco recibía ningún sobre con esa cantidad, evidentemente. No parece un razonamiento muy brillante. Señor testigo, por favor, vamos, vamos. ¿Es que podía recibir sobres con otra? Vamos, vamos, venga, la respuesta ya dice. ¿Podría recibir sobres de otra naturaleza? Venga, vamos a otra pregunta, por favor. ¿Usted conoció las obras en la calle Génova? Sí, está muy bien esta, señoría. Señor letrado, todavía no ha terminado de hacer la pregunta, por favor. Vamos a ver si estamos callados. Continúe, señor letrado. Señor, yo creo que el estimado compañero lo que quiere es desestabilizarme. No, señor, no, señor. No, pues vamos, no. Eso, ya estamos en un debate recíproco y aquí hay más gente que ustedes dos. Así que vamos a centrarnos en lo que nos ha traído aquí. Especialmente diríjase al compañero. Y me dirijo a él como me estoy dirigiendo a usted. Y por favor, vamos a las preguntas. Bien, la pregunta era, ¿usted conoce las obras realizadas en Génova? Sí, yo sé que se estaban haciendo obras en Génova porque en aquella época yo iba a Génova todos los días y veía que había operarios haciendo obras. ¿Es cierto lo que se afirma por el señor Bárcenas de que se pagaron sin factura alrededor del 30% de las obras? Desconozco absolutamente cómo se pagaron las obras porque yo no llevaba ningún asunto económico, como ya le he reiterado en numerosas ocasiones. El señor Lapuerta y el señor Bárcenas fueron los tesoreros del partido durante su mandato, ¿correcto? Sí. ¿Usted considera que el señor Lapuerta desempeñó fielmente su labor? Es una apreciación valorativa y por lo tanto no es una pregunta sobre un hecho, así que a otra pregunta porque esa es independiente. Bien, señor. Según su experiencia como dirigente del Partido Popular, ¿el señor Lapuerta desempeñaba fielmente su labor? Esa es la misma pregunta. Esa es la misma pregunta, dice de otra manera. Pues esto... Es diferente, señor. No procede a la pregunta, a otra pregunta, venga. A mis protestas, señor. Deje usted constancia de su protesta, señor. ¿Tuvo alguna queja desde su posición orgánica respecto de la labor desempeñada por el señor Lapuerta? Nunca. Nunca. ¿Y tuvo alguna queja respecto a la labor desempeñada por el señor Bárcenas? Mientras fue tesorero, nunca. El señor Arenas, aquí hace un mes y poco más, declaró que en su despacho hubo una reunión humana, la calificó así, entre la que estaba usted con el señor Bárcenas, con la esposa del señor Bárcenas y el propio señor Arenas. ¿Recuerda usted esa reunión? Perfectamente. ¿Puede usted relatarla? Sí, la reunión se produjo aproximadamente a mitad desde el año 2010 cuando el señor Bárcenas había abandonado su puesto de tesorero y el señor Bárcenas, no sé si por mediación del señor Arenas o bien directamente, dijo que le gustaría tener una reunión para despedirse conmigo, con su mujer y el señor Arenas. Me pareció razonable celebrar esa reunión, entre otras cosas, porque el señor Bárcenas llevaba trabajando 30 años en la casa. La reunión fue una reunión en la que el señor Arenas, después de ya haber dejado su cargo de tesorero hace unos meses, después de haberse dado de baja en el partido, cedía al cargo de senador, abandonaba su trabajo en el partido, en fin, quería despedirse, fue una reunión en la que, bueno, nos explicó que estaba en una situación difícil, que iba a dedicar a defenderse, que le iba a dedicar tiempo a los abogados y punto. Bien, en esa reunión que usted dice que era de despedida, ¿no es cierto que acordaron que él iba a seguir teniendo coche del partido, conductor, secretaria y un despacho en la planta tercera? En esa reunión, creo recordar que él efectivamente sí planteó, pero debió ser en la última parte, debió ser no, fue en la última parte de la reunión, 30 segundos dijo que necesitaba una sala para meter sus documentos y sus papeles y que luego ya lo retiraría y que se le podía dejar el coche del partido durante algún tiempo, mientras no iniciaba su nueva vida, bueno, nos pareció razonable hacerlo. Y ahí, el señor Bárcenas, ¿no se dirige a usted sobre la, en su criterio, agresión o presión que estaba haciendo doña Dolores de Cospedal en los medios de comunicación contra él y le pidió auxilio y diciéndole que si no le ayudaba, ella iba a perder cualquier posibilidad de ser presidenta de Castilla-La Mancha? En absoluto, no se trató este tema, no, son hechos ajenos al procedimiento, estamos hablando de algo sucedido en 2010. Vamos a ver, ya no le voy a permitir más extensión en sus planteamientos, hace la protesta y punto final. Continúe. Con su venida, señor. Consta en autos también que, en declaración del señor Bárcenas, que el señor La Puerta había recibido para la campaña una donación de 300.000 euros y que, de su amigo Villarmil, usted sabe algo de esto y que, eh, eh, llevó él personalmente a usted y que usted se dio por enterado y le dijo que entrégaselo a Manuel Romay, a José Manuel Romay. Eso es absolutamente falso. ¿Perdón? Que es absolutamente falso. Falso. Usted ha manifestado y, diríamos, ha vanagloriado de que usted fue quien cortó las relaciones del Partido Popular con el señor Correa. ¿Es cierto eso? Sí, fue una reunión que se celebró en mi despacho aproximadamente en el año 2004, hacia la última parte. No puedo precisar la fecha con total exactitud, pero debió ser aproximadamente en esa época. El tesoro del partido me dijo que algunos proveedores del partido, pues, estaban utilizando el nombre del Partido Popular por algunos ayuntamientos de Madrid. Yo le pregunté si había algo que él considerara que no se ajustaba derecho. Me dijo que pruebas no tenía, pero que no le gustaba. Entonces le dije, ¿qué propone? Pues, yo creo que debemos dejar de trabajar con estos proveedores. Y, efectivamente, yo le dije que dejara de trabajar con esos proveedores que, por otra parte, no tenían contrato alguno con ese partido, pero eran normalmente los que trabajaban allí. ¿Y usted conocía a ese proveedor, digamos, en cuestión, al señor Correa? ¿No? La verdad es que no lo conocía. Estoy absolutamente convencido de que lo habría visto en algún acto público, pero, desde luego, no he tenido ninguna relación con él, ni vino a mi despacho, ni estuve en ninguna negociación, discusión. Pero supongo que sería por una razón perfectamente entendible. Es que, como le he dicho en numerosas ocasiones, yo nada tenía que ver con las actividades económicas del partido, sino que me dedicaba a las políticas. Por tanto, si lo conocía, era única y exclusivamente de saludarlo en un acto público, cosa que tampoco puedo afirmar de una manera absolutamente nítida. ¿Y usted no conocía entonces que el señor Correa, como era manifestado, se pasaba libremente por Génova y metía su coche con el privilegio de altos directivos de la casa? Mire, eso lo he leído en los últimos tiempos, porque, lógicamente, me he informado. Puedo asegurarle que yo no tenía ni la más remota idea, y no la tengo hoy, de quién tiene llave, quién aparca el coche en el garaje, porque comprenderá usted. En fin, es exactamente así, como acaba de decir el señor presidente. Es que desconozco las actividades del señor Correa, porque, como le he dicho antes, es que ni lo conocía, ni mucho menos estaban temas a los que usted hace referencia. Oiga, yo lo siento mucho, pero las cosas son como son, y a veces no son como a uno le gustaría que fueran. Señor, tengo que hacer una breve reflexión sobre lo que me acaba de comentar. Y es que, claro, si resulta que no se me permitiera hacer ninguna pregunta sobre los posibles conocimientos de aspectos económicos por parte del testigo, resultaría que solo habría una pregunta en esta sesión. Porque, en cuanto él diga, como en definitiva todo se traduce en aspectos económicos, aquí no estamos enjuiciando ningún aspecto político, estamos enjuiciando aspectos económicos. Y si se me veta, o se me impide, o se me censura cualquier pregunta que haga referencia a los aspectos económicos, no tiene sentido la declaración del testigo. Como habrá visto... Yo pido que sea comprensivo en ese aspecto. Yo, como habrá visto el letrado, no le he interrumpido más que hasta ahora. Y ha hecho bastantes preguntas sobre ese particular. Es decir, que no se le ha vetado, se le ha permitido. Lo que quiero decir es que no es cuestión de entrar en una dinámica que no nos conduce a nada. Usted haga la pregunta, si yo considero que es pertinente, es pertinente. Y si no, le diré que es impertinente. Y a partir de ahí, entramos en la dinámica de formular protesta a los efectos del recurso, si lo tiene por conveniencia. No sé, pero yo... Y repito que no quiero entrar en debates con los abogados. Vamos a regirnos por las reglas estrictas del proceso. El señor Correa insistió en esa declaración que él cobraba de los empresarios privados y luego le entregaba parte a Bárcenas para el partido y parte se lo quedaba a él. ¿Usted nunca oyó que ningún empresario le comentó que había entregado un dinero para el partido? Jamás. No sé si se ha confundido el testigo, señor Letrado. Jamás. ¿Y qué me he confundido, perdón? El testigo. Vamos a ver, por favor. No quiero observaciones tampoco. La siguiente pregunta, por favor. Haga la siguiente pregunta, por favor. Sí, señor, pero me parece impertinente la contestación. Ya le he dicho al testigo que no vuelva a hacer esa observación. Lo que no se lo puedes advertir antes de que la haga. Yo creo que confunde su papel aquí, yo creo. No, señor Letrado. Por último, ¿sigue pensando que este proceso es una trama contra el PP, tal como declaró en su día? No, 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 vamos, no. Eso, vamos. ¿Puedo responder? No, 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 pero no puedo responder porque lo que yo no pretendo es que esto se salga del marco jurídico procesal. Por lo tanto, la pregunta me parece que no es pertinente. Con mi protesta, señor. Dejamos constancia de su protesta. Y quiero pedir a la sala que en virtud de lo dispuesto en el artículo 451 y siguientes de la ley de juicio criminal se produzca un careo entre el testigo señor Rajoy y el acusado señor Bárcenas. Habida cuenta de que el señor Bárcenas afirma contundentemente que le entregó sobres de dinero al señor Rajoy y el señor Rajoy aquí hoy nos ha negado ese aspecto. Esa pregunta, esa respuesta, vamos a ver, eso no es pertinente no ya porque cada uno diga lo que le parezca sino porque eso sí que es entrar de lleno en los papeles de Bárcenas y hemos dicho que aquí hay que acotar a lo que este proceso corresponde. Por lo tanto, siento tenerle que decir que no y haga usted las protestas que le parezca, señor letrado. Yo efectuo una protesta pero siempre respetuosa pero en este caso quizás más genética que nunca en la medida en que me parece que es el supuesto típico del artículo 451 de la ley de juicio criminal. De acuerdo, señor letrado. Y déjelo en pantalla, Mar, por favor. La pregunta que le quiero hacer es si en relación a determinados cargos y la posición que tenían dentro del partido o dentro del gobierno se había acordado compensar a aquellos que habían disminuido sus ingresos por formar parte del gobierno cuando antes recibían más envolvimiento del Partido Popular si se tenía o hacía frente el Partido Popular de una forma indirecta. En absoluto se tomó tal acuerdo ni ahora ni nunca. Esta es la primera anotación en la que usted aparece. Usted ha dicho que no reconoce que son falsos salvo alguna cosa que es verdad. Nos ha dicho. ¿Usted tenía en aquel entonces algún tipo de enemistad con el señor Bártenas que justificara que le incorporase usted a estos documentos? Yo no tenía ningún tipo de enemistad que yo sepa. ¿Y encuentra, si es que pudiera usted, darnos alguna luz por qué aparecería su nombre dentro de estos papeles? Pues la pregunta no es pertinente. Si usted dice, o dijo en su momento, que todo era falso en lo que se refería a usted pero sí, por el contrario, era cierto algunas cosas y en concreto usted ha hecho mención a lo que se puso de manifiesto de algunas personas del Partido Popular que habían cobrado y habían reconocido que por la caja B habían reconocido la pregunta es, ¿existía por tanto una caja B? La pregunta es que creo que no es pertinente. Ya nos ha dicho él al principio que no. Entonces, no es... Sí, nos lo ha dicho yo. Pero son preguntas con unos matices distintos a los que el testigo puede reflexionar frente a lo que dijo anteriormente y ahora puede decir. Porque si no, se vea cualquier posibilidad de contradicción real. Bien, vamos a haberle dicho que no es pertinente deje constancia de sus protestas. Pues se formó la protesta y ninguna pregunta más. Mire, el 14 de julio de 2013 el diario El Mundo hizo público sus SMS entre usted, el señor Bárcenas y la señora Iglesias que ustedes se intercambiaron entre los años 2012 y 2013. Algunos han sido ya referidos, Luis Sefuerte, hacemos lo que podemos y hay que resistir y que te ayuden. Mire, ¿usted le prestó algún tipo de ayuda al señor Bárcenas en el ámbito judicial, ante el estamento fiscal o ante el estamento policial, en relación con este procedimiento, con el caso Gürtel? La pregunta no es pertinente tampoco porque lleva una carga incriminatoria importante y porque ya ha respondido lo que ha dicho, que no se conectó o que se desconectó con él. Así que vamos a otra pregunta. Presidente, es una noticia que está publicada, que no está desmentida, que a la defensa le afecta directamente, dada la importancia y la relevancia del testigo, en el año 2012 cuando se publica... Le estoy diciendo que no es pertinente. Así que vamos a otra pregunta, por favor. Mire, señor Rajoy, por si no lo recuerda, en esa misma información aparece también un SMS que no ha sido citado por ningún letrado y en esa información del año 2013 se afirma que usted encargó al señor Alfredo Prada hacer gestiones a favor del señor Bárcenas ante la Fiscalía Anticorrupción para cambiar al fiscal jefe anticorrupción y apartar a las fiscales del caso. ¿Esto es cierto? Absolutamente falso. Esto, señoría. Absolutamente. Estamos ajenos al procedimiento. Vamos a ver, estamos en la línea de lo que le he dicho hace un minuto que no era pertinente. Mire, ¿hice usted alguna solicitud de rectificación al diario El Mundo sobre esta cuestión? Repito, señor letrado, las noticias de prensa que se ventilen en la prensa. Aquí estamos en un proceso penal y no es pertinente. Así que vamos a otra línea de lo que le he dicho. Señor presidente, con mi protesta esto afecta al derecho de defensa porque que sepa este señor, en el caso de que esto se confirmara, nadie ha hecho ninguna gestión por mi representado. En ese sentido, creo que no hay más preguntas. Vamos a otra línea de preguntas. En la tercera fila alguno quiere preguntar, en la última fila alguno quiere preguntar, dígame el nombre de quién habla, señor letrado. Aprieta el micrófono, señor letrado. Habla del nombre de Roberto Fernández, ¿no? Nada, brevemente. Señor Rajoy, ¿usted conocía o conoce a don Roberto Fernández Rodríguez? Pues, francamente, no. ¿Era el segundo del ayuntamiento de Pozuelo de Arcón en esta fecha que estamos? Absolutamente. No es que no lo conocía, es que no he oído hablar de él en mi vida. ¿Ha recibido alguna queja de este señor en el Partido Popular? No parece de la pregunta, señor. Vamos a ver, no es necesario que haga la pregunta porque la respuesta creo que va de suyo. A la siguiente pregunta, venga. ¿Usted conoce, como presidente del partido, que haya habido financiación irregular durante esa época en el ayuntamiento de Pozuelo de Arcón? En absoluto. Ninguna pregunta, señor. La última fila, algún abogado quiere preguntar. Pues hemos terminado con su testimonio. Si puede usted retirar, muchas gracias. Y nosotros vamos a hacer un pequeño descanso porque nos queda otro testigo, acompaña, el Omar. Bueno, nos damos 15 minutos de descanso y continuamos con el siguiente testigo después. Gracias. Gracias.